Quiero decirles que realmente la nomenclatura de las calles que está proponiendo el GAS municipal ha tomado el interés necesario en la ciudadanía y todo el mundo comenta y quiere ser partícipe de esta planificación de esta nomenclatura. Son 34 nombres de calles que necesitamos, 34 nombres para 34 calles, dentro del centro cantonal y el barrio San Vicente y Pambadero. Alguien pide la ampliación de un plazo y desde mi punto de vista de que he acabado de escucharse pienso que es procedente. Sin embargo, ese plazo debe estar considerado en base a ciertos parámetros porque si no se va a convertir en una opinión sin la posibilidad de analizar. Sería procedente de ampliar esto, lo mismo que ustedes ya han resuelto. Entonces no hay de mi parte ninguna petición. Solamente decirme, parece ideal, excelente, que así debe ser. Como acaba de manifestar el doctor Milton, para la próxima administración a lo mejor tenga que ver. Y este informe que hagamos hoy día será pasado al señor alcalde como presidente de la comisión con todas las sugerencias, con toda la resolución de hoy día. Incluso, Fernandita, a cada uno de los miembros hacerles partícipe de toda la documentación que tenemos hasta ahorita para que el estudio de parte de cada uno de los miembros también sea efectivo o no. Yo creo que es pertinente para esa solicitud y para las siguientes propuestas que vengan con nombres se puedan tomar en un tiempo ya prudencial y analizar de mejor manera esta nomenclatura que se va a dar dentro de las vías urbanas del cantón. Lamentablemente no se han ido cumpliendo los tiempos que se estipularon. La ordenanza está ya en vigencia desde el 16 de octubre del año anterior. Lamentablemente el señor alcalde recién le encargó a usted, doctor, me parece que fue en febrero o los últimos días de enero a lo mucho, se perdió un poco más de dos meses. De todas maneras yo creo que su intención nunca ha sido apresurar nada y esto quedaría para la administración que empiece el siguiente 14 de mayo. Le veo bien que eso suceda. Lo que sí le solicitaría, doctor Rodrigo, es que usted que ha estado adentrado en este tema por pedido del alcalde no se desvincule, más bien que pueda colaborar y apoyar a la comisión hasta cuando se termine el proceso de la designación de los nombres que faltan a las calles. www.agiras.net.es El portal de Girón